Hola, mi nombre es Vanessa Guapacha Moreno, soy del municipio de Río Sucio Caldas y hago parte del colectivo ambiental Bacuru. Hemos iniciado un proceso mediante la gestión menstrual sostenible y cómo llevar educación ambiental, de salud y económica a las mujeres indígenas del territorio. Nosotros nos enfocamos principalmente en el reconocimiento y el cuidado del cuerpo como primer territorio, especialmente el de las mujeres. Cómo nosotras gestionamos la menstruación, un ciclo totalmente natural para todas nosotras y por el cual todas pasamos. Cómo las mujeres podemos cuidar nuestro útero y cómo gestionamos esa menstruación. Cómo hemos contaminado nuestro cuerpo y nuestra vagina durante miles de años con productos desechables que tienen grandes contaminantes que perjudican nuestro cuerpo. Nosotras nos hemos dedicado a presentar otras alternativas sostenibles como la copa menstrual y las toallas de tela que aportan precisamente a ese cuidado del útero y de gestionar mejor la menstruación. Bueno, aunque para todos los procesos comunitarios es un poco complejo adquirir recursos para seguir llevando esa educación ambiental a los territorios, la institución en este caso es un gran apoyo facilitador para seguir trabajando, para seguir expandiéndonos y poder seguir impactando en el territorio.